Se le quería dedicar a Rubén, que organiza todo el precareste, porque sabemos que le gusta el barrio y tal, a Dijabarda entera, vamos, y yo creo que esta canción le va a gustar, que es de nuevo y tal, es muy del rojito del barrio. Rubén, Dijabarda, para vosotros, Daniela. Rubén, Dijabarda. 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 Rubén, Dijabarda.